Y nos vamos a continuación a un chiringuito de la playa aquí en San Pedro, se trata del Cala Calúa pero hemos ido con un motivo muy especial y es que tenemos que hablar con Carlos Romero que es el hijo de Pepe Romero que tiene también el restaurante Nuevo Reino y que también lo lleva a su hermano que son todos unos grandes profesionales tanto Juan como Pepe, bueno todo, todos son geniales y queremos entrevistarlo para informarnos, informarle también a todos ustedes del próximo evento que tendrá lugar en septiembre así que tenemos un evento muy bonito, creo que tendrá lugar el día 13 de septiembre y es una moraga popular para todo el que quiera participar habrá tres moragas, una puntualizando en La Chapa, otra en Marbella y en San Pedro más o menos a la misma hora y que habrá salinita hasta que se terminen hasta finalizar de existencia y una barra donde también podemos degustar vinito y bebidas así que esto es próximamente, vamos a entrevistar a Carlos para que nos diga en qué consiste todo eso porque tengo entendido que de coste para el que vaya no tiene absolutamente nada para ellos sí, a ellos sí le va a costar, creo que cada uno ha puesto 250 euros pero bueno, pues nos hace un día agradable a todos los demás yo creo que también ellos son felices, haciendo felices a todos bueno, vamos a informarnos, así que tomar lápiz, papel para tomar detalles nos despasamos hoy a uno de los chiringuitos más emblemáticos de San Pedro de aquí de este pareceo marítimo tan bonito estamos en el Calacalúa y bueno, pues ya estamos en el mes de agosto casi en los últimos días y ya preparando el mes de septiembre que va a tener lugar esa moraga popular Carlos Romero que es el que dirige el director de este restaurante de Calacalúa en la playa nos va a hablar porque todos los años tiene mucha repercusión yo sé que ellos trabajan mucho que bueno, que eso es mucho esfuerzo tanto económico como físico y que bueno, pues vamos a hablar de este evento que tendrá lugar próximamente para que luego la gente no me diga no, es que no me enteré, es que nadie lo anunció y eso no es cierto, que aquí estamos para anunciarlo y Carlos Romero va a ser tan amable de hablarnos de todos los detalles buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? ¿bien? ¿y ustedes? nosotros estamos encantados de estar aquí como siempre que aquí es como estar, bueno, fíjate, en un paraíso en primera línea de playa en Calacalúa aquí en San Pedro y que bueno, lleváis muchos años, ¿no? ya con este restaurante ¿cómo ha ido? ¿cómo ha ido el verano? un resumen de lo que llevamos de temporada este verano ha sido bastante bien, cortito, intenso pero dentro que cabe bien no ha salido tan bajo como se esperaba ha estado a media alta, pero bastante bien pero cortito ya pues preparando, Carlos, que bueno, tanto se habla en La Chapa como en Marbella y sobre todo San Pedro que lo queremos nosotros mucho el pueblo de San Pedro de Alcántara que es una ciudad preciosa y también quiero que todo el mundo sepa que participa en esta moraga popular y que nos cuente un poquito como si va a ser igual que el año pasado si va a haber unos cambios háblanos de algunos detalles Carlos, ya que tú estás en la organización la forma de trabajo se piensa que va a ser la misma pasa que nos ha pillado con poco tiempo es decir, la organización el tiempo que tenemos de margen es muy corto entonces vamos a intentar hacer lo mismo que el año pasado a lo mejor hay algunos cambios pues en San Pedro el año pasado con Diyoki la anterior con una orquesta este año no sé lo que vamos a hacer todavía estamos ahí en duda a ver si metemos Diyoki metemos algún grupito Marbella va a ir el centro va a ir más o menos igual que el año pasado en los kilos de Sardina prácticamente lo mismo los años que hemos ido haciéndolo han ido más o menos quedando más o menos a par entonces dentro de lo que cabe yo creo que estamos bien los kilos a no ser que nos avasallen más gente de la cuenta pero en teoría nos debe de ir bien a ver qué pasa este año vamos a tocar madera el trabajo, la cerveza es la misma se van a poner vinos también al menos en San Pedro Marbella y Las Chapas no sé, ellos están intentando organizar por su lado yo ya tengo conseguido de marcas de bodegas tengo conseguido vinos tengo conseguido de las cervezas San Miguel también va a aportar estamos hablando con Cruzcampo a ver qué nos dicen me decía un poco va a ver un poquito de todo Narbona Solí también ha puesto va a poner vino de un par de bodegas me decía un poquito marcarse el tema a ver cómo sale a ver si podemos conseguir lo máximo posible estamos ahí detrás de Coca-Cola a ver si Coca-Cola también nos ha hecho una mano y así pero claro esto es una semana todavía no tengo la confirmación de todo el mundo porque esto para vosotros si os sale un costo porque tenéis muchas cosas organizadas hay que pagar pero para la gente que va a venir ese día el día 13 no va a tener costo alguno o sea que es gratis para el pueblo eso es todo gratis para toda aquella persona que aparezca por allí y no vamos a a limitar si es turista o si es de San Pedro es decir la gente vendrá y ya está nosotros estamos abiertos a todo el mundo y todo el mundo querido o no a pequeñas aportaciones o a grandes aportaciones nos mantiene a los chiringuitos todo el año entonces hay que agradecerle a todo el mundo un poquito el tema y es una forma de agradecerlo ¿cuántos años llevas tú en esta organización haciéndolo de la moraga popular? la primera fue de rebote fue el primer año el segundo me lo comí y este también a ver si alguien de San Pedro se involucra un poco y que vaya echando una mano que yo también necesito un año de relax por lo menos un llamamiento para que cambie un poquito el que siempre le toca pringar vamos como se dice bueno realmente va a ser algo bonito ¿desde qué hora hasta qué hora está previsto que empiece el rebote? en teoría estamos intentando empezar a las 8 y media de la tarde y terminar sobre las 12 de la noche 11 y media 12 de la noche yo creo que en ese intervalo de tiempo las sardinas empezarán a las 8 y media empezarán y supongo que a las 9 9 y media empezaremos a dar platos de sardinas ya pero las barras lo que abrir las barras se abrirán sobre las 8 y media yo creo que habrá caldo bastante para todo el mundo pero bueno si no hasta que se acabe ¿no? hasta fin de existencia si no hasta que se termine hasta fin de existencia ¿qué va a hacer? la verdad que soy una familia ejemplar tu padre tus hermanos tu esposa ahí que siempre estáis trabajando y luchando día a día tenéis un gran esfuerzo y encima ahora pues algo más un trabajo más añadido sin ganancia que lo hacéis altruistamente para que la gente disfrute y lo pase bien y este es un sitio muy bonito ¿se hará aquí en esta zona o dónde está previsto que se haga exactamente? esto se va a hacer en la playa a la salida porque es lo más céntrico que hay hay aparcamiento hay es decir para organizaciones grandes lo mejor porque tiene de todo es decir el equipo tiene el equipo de socorro es decir la seguridad un poquito todo hay espacio para en un momento si ocurre algo esperemos que no ocurra si ocurre algo pues hay más más formas de actuación aquí esto está muy reducido muy estrecho aquí ya con los días normales ya tienes problemas en verano ya no hay aparcamiento los taxis no te bajan porque dicen que no pueden pasar es decir son muchas cosas que van ocurriendo y te das cuenta que claro tú aquí estás limitado en todo lo suyo una playa amplia nos están pidiendo también el año pasado me pidieron también a ver si podía ser en Puerto Anú y digo yo encantado este año se lo comentó a Spade me ha dicho que que Puerto Anú que no porque es una zona que está los accesos son malos no hay aparcamientos en fin también es que razón tienes te vas dando cuenta poquito a poco que queda aquí en San Pedro Alcántara para todos los ciudadanos maravillosos de San Pedro y bueno pues agradecer al Calacalúa a Nuevo Reino a todas vuestras familias que siempre participáis en todo no hay un acto que no participéis siempre estaréis ahí dando el callo y me consta que son muchos años los que llevamos aquí en la televisión de verdad enhorabuena felicidades y esperamos que sea un éxito tanto para vosotros como para todos también los que colaboren gracias esperemos esperemos gracias a ustedes